La celebración de esta festividad religiosa se inició temprano con la tradicional misa dominical realizada por el párroco Padre Bernardo. Al término de la homilía se inició la procesión que fue seguida por la comunidad a quienes también se unieron turistas y residentes que participaron activamente de los rezos y cánticos. La caminata llevó a los dos santos a embarcarse en la caleta de Hangaroa Otay para después hacer un recorrido en procesión con 18 embarcaciones hacia el sector de Tajay para posteriormente dirigirse a la caleta de Hangapico en donde fue bendecida la figura de San Pedro. Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue cuando se realizó un sentido homenaje a Casimiro Hey quien fue un notable pescador y un gran maestro para muchos quien falleció hace un par de meses atrás. Ambas caletas realizaron sendos curantos para la comunidad en agradecimiento y festejo de estos santos patronos del mar. El Padre Bernardo fue el encargado de bendecir los alimentos y dar por iniciada la apertura de los curantos. Quiero agradecer a la comunidad la participación que han tenido en la solemnidad de San Pedro, agradecer la organización que tuvieron los pescadores en este día especialmente. Hoy día conmemoramos al patrono de los pescadores que es San Pedro y nos hemos encomendado a él poniendo la vida a estos hermanos nuestros para que él sea el protector y también ellos lo sientan así, se sientan protegidos por el auxilio de este hombre que fue pescador y de pescador de peces pasó a ser pescador de hombre. Queremos agradecer a toda la comunidad la participación, ustedes lo podrán ver en el canal la cantidad de personas que se comprometió a participar. Quiero aprovechar de hacer un llamado a los pescadores para el día 16 de julio que honramos a la Virgen del Carmen que también tenemos esta celebración con tanta efusividad como lo hacemos con San Pedro saliendo en procesión por el mar. Para la realización del curanto en Janga Pico se contó con 7 vacunos y un chancho, además 500 kilos de camotes, bandejas de nanúes y piscis, sumado a esto zapallos, verduras, plátanos y tomates. El curanto se presupuestó para unas 3.000 personas para que disfrutaran de esta celebración a San Pedro. Había una ceremonia para Casimiro, que él es pescador de acá, de esta caleta, también fue pescador de la caleta de Janaroa y es buen compañero de los pescadores de acá. Entonces ellos quisieron salir para acompañar y para ese homenaje que se le iba a hacer hoy día a él. Y después teníamos que bautizar a nuestro santo también, que lo trajimos de Santiago por intermedio de un proyecto que se hizo y salió que tenían que traer un San Pedro con las cosas que se vino de allá, que son las bandejas, ollas, horno, cocina, todo, o sea, todas las implementaciones para el curanto. Quienes también disfrutaron de esta fiesta fueron los turistas, que en gran cantidad estuvieron presentes, tanto en la procesión al término de la misa, como en las caletas participando en los curantos. Muchos de ellos señalaron estar felices de vivir una experiencia así, en donde las tradiciones se mezclan con lo religioso. Creemos que vinimos en la mejor época, nos sacaron días preciosos, fuimos a misa, estuvimos en la procesión, no alcanzamos a montarnos en los barcos, pero estuvimos viendo algunas paradas. Nos gusta mucho, me gusta mucho esta procesión de San Pedro y San Pablo. Es muy importante, es obvioso de esta isla, es muy importante y me gusta mucho la experiencia. Y teníamos un sueño de haber conocido la isla y nos apareció algo fuera de serie. Para nosotros ha sido emocionante haber participado en la misa, haber participado en la procesión y habernos embarcado con el patrono de San Pedro, fue una experiencia inolvidable. Creo que nos llevamos las mejores vibras de la isla de Santiago para que lleguemos con toda la buena onda que hay acá, para llevarla a nuestra ciudad, a Santiago. Con una activa participación de la comunidad en general, terminó la celebración de San Pedro y San Pablo, y en donde ambas caletas se lucieron con sus preparaciones para festejar al patrono de los mares.